El Violinista Ambulante de Thomas Hardy Hablando de exposiciones, ferias mundiales y demás, dijo el anciano caballero, en la actualidad no iría ni a la vuelta de la esquina para ver una docena de ellas. La única exposición que causó, y que causará, cierta impresión en mi imaginación, fue la primera de la serie, la madre de todas ellas. Ahora ya algo que ha pasado a formar parte de la historia, la gran exposición de 1851 en Hyde Park, Londres. Ninguna de las generaciones posteriores puede hacerse una idea de la sensación de novedad que produjo en los que por entonces estábamos en la flor de la edad. Un nombre sustantivo llegó tan lejos que se convirtió, para la época, en un calificativo que honraba la ocasión. Se decía que era un sombrero de exposición, un suavizador de navajas de exposición, vinos, novias, esposas, bebés de exposición. Para Wessex del Sur, aquel año representó en muchos aspectos una frontera o hito cronológico extraordinario, en el que tuvo lugar lo que uno podría llamar un precipicio del tiempo. Como en una falla geológica, tuvimos ocasión de contemplar una repentina toma de contacto de lo antiguo con lo moderno, que probablemente no se había podido presenciar en esta parte del país y de manera tan absoluta en ningún otro año desde la conquista. A partir de estas observaciones, empezamos a hablar de los diferentes personajes, nobles y plebeyos, que vivían y actuaban dentro de nuestro estrecho y pacífico horizonte de aquella época, y de tres personas en particular, cuyas raras y pequeñas historias estaban extrañamente salpicadas, en algunos pasajes, por la exposición, y tenían más que ver con ella que la de cualquier otro habitante de esas remotas sombras del mundo, que son Stickelford, Melstock y Agdon. De aquellos tres, el más interesante era Watt Olamour, en caso de que éste fuera su verdadero nombre, a quien los más viejos de la reunión habían conocido bien. Era un hombre muy galante con las mujeres, según se decía, eminentemente eso, aparte de eso, muy pocos más. A los hombres no les resultaba atractivo, tal vez un poco repulsivo de vez en cuando. Músico, dandy y cortejador en la práctica, cirujano veterinario en la teoría. Residió durante algún tiempo en la aldea de Melstock sin que nadie supiera de dónde era, aunque algunos decían que su primera aparición en la vecindad la había hecho como violinista de un espectáculo de la Feria de Green Hill. Muchos aldeanos respetables le envidiaban su poder sobre las doncellas inexpertas. Poder que a veces parecía tener algo de mágico y sobrenatural. Físicamente no era feo, aunque nada inglés, pues su tez parecía una rica aceituna y su abundante pelo, negro y pegajoso, ciertas lociones misteriosas lo hacían aún más pegajoso y eran la causa de que, cuando llegaba limpio y fresco a una fiesta, oliera a amor de adolescente, como se le llamaba con frecuencia a la brótano macho empapado en aceite. En algunas ocasiones llevaba rizos, una doble hilera que le rodeaban la cabeza casi horizontalmente. Pero, como a veces los rizos faltaban, de manera bien ostentible, de su cabellera, se llegó a la conclusión de que no eran, en absoluto, obra de la naturaleza. Algunas muchachas, que habían tornado en odio su amor por él, le habían apodado greñas por la abundancia de su cabello, que era lo bastante largo para descansar sobre los hombros de su propietario. Y, a medida que el tiempo fue pasando, el mote fue prevaleciendo cada vez más. Era posiblemente su manera de tocar el violín lo que más tenía que ver con la fascinación que ejercía, porque para hablar con justicia, su propia habilidad podía alardear de poseer la calidad más singular y personal imaginable, semejante a la que posee el predicador capaz de conmover a su auditorio. Había tonos en aquel violín que suscitaban la inmediata convicción de que lo único que se interponía entre greñas y la carrera de un segundo Paganini eran la indolencia y la aversión al estudio sistemático. Cuando tocaba, cerraba invariablemente los ojos. No hacía caso de las notas y, como fuera, permitía que el violín se extraviara a su antojo por los pasajes más desgarradores que un hombre del campo haya podido escuchar jamás. Había cierto carácter lingual en las implorantes expresiones que arrancaba a su instrumento, que casi habrían sido capaces de provocar dolor en el corazón de una piedra. Podía hacer que cualquier niño de la parroquia que fuera mínimamente sensible a la música se echara a llorar con solo tocar al violín durante unos minutos cualquiera de los viejos pasos de baile que casi exclusivamente constituían su repertorio. Gigas rurales, grills y pasos rápidos favoritos del siglo pasado de los que incluso ahora en rigodones y galox nuevos se encuentran como fantasmas anónimos, restos mutilados que tan solo son reconocidos por los curiosos o por las personas chapadas a la antigua y cada vez más infrecuentes que en su juventud han tenido contacto con hombres como Watt y Olamour. Su época era algo posterior a la de la vieja banda coral de Néstor que incluía a los Dewi, a Nile y a los otros. De hecho, Olamour hizo su aparición en el horizonte musical de la región cuando aquellos populares músicos ya se habían dispersado y se habían convertido en funcionarios eclesiásticos. Estos, llevados de su sincero aprecio por la seriedad profesional, despreciaban el estilo del nuevo violinista. Teófilus Dewi, el hermano pequeño de Rauven, el cosario, solía decir que carecía de suavidad, ni arco, ni solidez, que todo era una ilusión. Y aquello probablemente era verdad. En cualquier caso, Greñas obviamente no había tocado en su vida una sola nota de música religiosa, ni una sola vez se sentó en la tribuna de la iglesia de Melstock, donde los otros habían entonado su venerable salmodia tantos cientos de veces. Con toda probabilidad no había entrado nunca en una iglesia. Todas las melodías de su repertorio eran diabólicas. Era tan incapaz de tocar el salmo número 100 a su verdadero ritmo como de hacer sonar un serpentón de bronce, decía el cosario. En Melstock se suponía que el serpentón de bronce era un instrumento musical particularmente difícil de tocar. En ocasiones Greñas era capaz de producir aquel conmovedor efecto, ya antes mencionado, en el alma de las personas mayores, en especial en el de las jovencitas provistas de un organismo frágil y comunicativo. Caroline Aspent era una de ellas, a pesar de que ella estaba prometida en matrimonio antes de conocerle. Caroline fue de entre todas la que, para su infortunio, que digo, para su verdadera desesperación y vejación final, más se dejó influir por las arrebatadoras melodías de Greñas Solamor. Era una bonita muchacha, enternecedora y de expresión indecisa, cuyo principal defecto, por otra parte, frecuentemente entre su sexo, era una propensión a ser de vez en cuando descontentadiza. En aquella época no vivía en la parroquia de Melstock, donde Greñas residía, sino a unos cuantos kilómetros, en Stickleport, río abajo. ¿Cómo y dónde se encontró por primera vez con él y con la música de su violín? Es algo que no se sabe con certeza, pero se decía que todo empezó o se intensificó una tarde de primavera, cuando, al pasar por Lower Melstock, Caroline acertó a detenerse con el fin de descansar, en el puente que había al lado de la casa del violinista y se apoyó lánguidamente en la barandilla. Greñas, como de costumbre, estaba a la puerta de su casa arrancándole a la cuerda prima de su violín la traicionera cadena de fusas y semicorcheas, parasolás de los transeúntes, y riéndose mientras las lágrimas resbalaban por las mejillas de los niños que le rodeaban. Caroline fingió estar absorta en el murmullo de la corriente que pasaba bajo los arcos, pero en realidad estaba escuchándole a él. Y él lo sabía. De repente, la angustia, simultáneamente con un salvaje deseo de adentrarse, etéreamente por los laberintos de una danza sin fin se apoderó de ella, decidió reanudar la marcha para así liberarse de aquella fascinación, aunque para hacerlo tenía que pasar por delante de él, y él estaba tocando. Al echarle al ejecutante una mirada furtiva, descubrió con alivio que abandonándose a la interpretación de su música, había cerrado los ojos, y Caroline por consiguiente avanzó con decisión. Pero cuando estuvo más cerca de él, su andar se hizo apocado, sus pasos se hicieron cada vez más convulsos a medida que se aceleraba el ritmo de la melodía hasta que estuvo a punto de ponerse a bailar. Cuando estaba justo enfrente de Greñas, se atrevió a echarle otra mirada, y entonces vio que uno de sus ojos estaba abierto y la observaba, sonriendo burlonamente en medio de su estado emocional. Los andares de Caroline no pudieron deshacerse de sus obligadas cabriolas hasta que se encontró a bastante distancia de la casa del músico, y la joven fue incapaz de sacudirse aquel extraño y enloquecido apasionamiento por espacio de varias horas. A partir de aquel día, cada vez que en la vecindad iba a tener lugar algún baile al que ella pudiera considerarse invitada y en el que Greñas Solamore fuera a tocar el violín, Caroline se las ingeniaba para asistir, aun cuando a veces, el lograrlo representaba darse una caminata de varios kilómetros, pues Greñas no acostumbraba a tocar en Stickelford con tanta frecuencia como en los demás sitios. Las siguientes manifestaciones visibles de la influencia que Greñas ejercía sobre ella fueron bastante singulares, y sería necesario el concurso de un neurólogo para poder darles una explicación totalmente satisfactoria. Por las tardes después del anochecer, Caroline solía sentarse tranquilamente junto a la chimenea en casa de su padre, el sacristán de la parroquia. La casa estaba en la calle mayor de la aldea de Stickelford, y dicha calle era además paso obligado para todos los caminantes de la carretera principal que enlazaba Lower Melstock con Moorford, un pueblo que estaba a ocho kilómetros en dirección este. Sucedía que encontrándose allí y en medio de la intrascendente conversación de turno entre su padre y su hermana y el joven al que antes se aludió que la cortejaba devotamente ignorante del alocado embelezamiento de ella, Caroline sin previo aviso salía disparada desde su asiento del rincón de la chimenea como si fuera recibido una fuerte sacudida eléctrica y empezaba a dar saltos hacia el techo de manera convulsiva. Después se echaba a llorar y no volvía a tranquilizarse hasta que había pasado alrededor de media hora. Su padre, sabedor de sus histéricas inclinaciones, estaba siempre excesivamente preocupado por este rasgo de su hija menor y temía que el arrebato fuese una especie de ataque epiléptico. No así su hermana, Julia. Julia había descubierto la causa de su enajenación. Solo una persona situada junto al rincón de la chimenea y con un oído excepcionalmente agudo podría haber percibido justo en el momento anterior a que Caroline saltara el ruido que el cañón de la chimenea transmitía de unos pasos más masculinos que pasaban por la carretera y sin embargo era en aquellas pisadas que ella había estado esperando en donde residía el origen del involuntario brinco de Caroline. El caminante era Greñas, hoy Amor, como muy bien sabía la muchacha, pero el motivo de su paso por allí no era el de visitarla a ella. Él iba en busca de otra mujer, de la que solía hablar como de su pretendida, que vivía en Moorford, a unos tres kilómetros más allá de Stiglerford, en una y solo en una ocasión sucedió que Caroline no pudo controlar la exclamación. Fue una vez en la que dio la casualidad de que solo su hermana estaba delante. Oh, 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 gritó. Él va a ella y no viene a mí. Para hacerle justicia al violinista, diremos que en un principio él no había pensado en ni había hablado mucho con aquella muchacha de impresionable carácter que pronto se enteró de su secreto y no pudo resistir la tentación de tener un breve aparte con el corazón demasiado fácil de herir de Caroline, como un entreacto de sus más serios amoríos de Moorford. Los dos empezaron a verse con frecuencia, aunque solo de manera furtiva, y así, a excepción de Ned Yppcroft, su enamorado y de su hermana Julia, no había en todos Tlickerford una alma que estuviera enterada del asunto. El padre de Caroline desaprobaba su frialdad como Ned, su hermana. Además de eso, tenía la esperanza de que lograra sobreponerse a aquella pasión nerviosa que, para colmo, sentía por un hombre del que sabía muy poco. El resultado final en todo aquello fue que Eduard, el sencillo y viril pretendiente de Caroline, se dio cuenta de que sus intenciones habían llegado a no tener prácticamente la menor esperanza de verse realizadas. Era un respetable artesano con una posición mucho más sólida que la de Greñas, el veterinario titular, pero cuando, antes de tomar la determinación de dejarla para siempre, Ned le hizo a Caroline una pregunta directa y definitiva. Iba a casarse con él, allí y entonces, entonces o nunca, fue con pocas esperanzas de obtener algo más que la negatividad que ella le dio. Aunque el padre de Caroline le apoyaba y la hermana de Caroline le apoyaba, Ned no podía tocar el violín, como hacía Greñas, de tal manera que sacaba de su cuerpo el alma de Caroline como el hilo de una araña hasta que ella se sintiera tan libre como una enredadera y suspirase por algo a lo que agarrase. De hecho, Ipcroft no tenía el menor oído para la música, no era capaz de cantar dos notas seguidas sin desafinar y mucho menos de tocarlas. El no que había esperado y a pesar de haber sido alentado en un principio, recibido de ella fue para Ned como un nuevo punto de partida en su vida. Aquel no había sido pronunciado en un tono tal de triste súplica que decidió no asediarla más. Ella no habría de verse importunada ni tan siquiera por la visión de su figura andando por el lejano horizonte de la calzada. Ned se marchó y evidentemente la dirección que tomó fue la de Londres. El ferrocarril de Huexess del Sur estaba en proceso de construcción pero todavía no estaba abierto al tráfico y Yiprof llegó a la capital tras seis días de penosa marcha a pie como antes que él habían hecho muchos hombres ilustres. Ned fue uno de los últimos artesanos que utilizó aquel ahora ya extinguido pero entonces y desde tiempo inmemorial tan corriente medio de transporte para llegar hasta los grandes centros industriales. Vivió en Londres y allí trabajó con regularidad en su oficio. Más afortunado que muchos otros su desinteresada voluntad le hizo acreedor de confianza desde un principio. Durante los cuatro años que siguieron jamás estuvo sin empleo ni subió ni bajó en el sentido moderno de ambas palabras es decir mejoró como trabajador pero no ascendió un solo peldaño de la escala social. En cuanto a su amor por Caroline mantenía un rígido silencio acerca del asunto. Sin duda pensaba en ella a menudo pero al estar siempre muy ocupado y no tener parientes en Sclifford no guardaba ningún contacto con aquella parte del país y no mostraba deseos de volver. Después de las horas de trabajo se desenvolvía en su tranquilo alojamiento de Lambeth con la facilidad de una mujer. Él mismo cocinaba remendaba los talones de sus medias y poco a poco iba adquiriendo las formas y los hábitos de un solterón empedernido. Para explicar esta conducta uno se ve obligado a apuntar como causa la muy generalizada de que el tiempo no podía borrar de su corazón la imagen de la pequeña Caroline Aspen y puede que en parte esto sea verdad pero también se podría inferir que la suya no era una naturaleza que para su bienestar dependiera en gran medida de los favores del otro sexo. El cuarto año de su residencia en Londres como artesano fue el año de la exposición de Hyde Park ya mencionada y él trabajó a diario en la construcción de aquella enorme casa de cristal entonces sin precedente en la historia de la humanidad. Aquella era una época de gran esperanza y actividad entre las naciones y las industrias y aunque Hyde Park era en su modo un hombre al que estos momentos afectaba de manera muy directa siguió trabajando con ahínco y en su acostumbrada y aparente placidez pero el año le reservaba también sorpresas a él pues en efecto cuando el bullicio de los preparativos para que el edificio estuviera en condiciones el día de la apertura ya había pasado cuando las ceremonias inaugurales ya se había celebrado y la gente procedente de todas las partes del globo ya se agolpaban allí Ned recibió una carta de Caroline nunca hasta aquel día el silencio de cuatro años entre Schickleford y Ned se había visto roto Caroline informaba a su antiguo novio con una letra confusa que delataba una mano temblorosa acerca de las dificultades que había tenido para averiguar sus señas y acto seguido entraba de lleno en el tema que la había impulsado a escribirle cuatro años antes decía Caroline que la mayor delicadeza de que era capaz ella había sido tan necia como para rechazarle aquella voluntaria equivocación suya había sido desde entonces en muchas ocasiones y en particular últimamente un motivo de pesar para ella en cuanto al señor Olamor había estado ausante casi todo el tiempo como Ned y ella ignoraba su paradero se casaría con Ned ahora de muy buen grado si él se lo pidiera de nuevo y podía asegurar que sería para él una dulce mujercita hacia el fin de sus días una oleada de cálidos sentimientos debió recorrer el esqueleto de Ned y Pogrof al recibir esta noticia a juzgar por las consecuencias de tal noticia tuvo sin duda él todavía la quería aunque no cifrara ya en este amor sus esperanzas de ser feliz en la vida aquella carta de su Caroline de ella que para él había sido muerta todos aquellos años viva de nuevo a sus ojos como antiguamente era ya por sí sola algo muy agradable y que valía la pena Ned estaba tan resignado ya a su solitario sino o tan satisfecho con él que probablemente no había mostrado mucho júbilo por nada sin embargo cierto ardor de preocupación que sustituyó a la inicial sorpresa le reveló cuán hondamente la confesión que de fe en él le hacía Caroline le había perturbado moderado y metódico en sus acciones no contestó a la carta aquel día ni al siguiente ni al otro estaba pensándoselo bien cuando finalmente contestó los razonamientos sensatos que en gran medida animaban la carta estaban muy mezclados con la inequívoca ternura de la respuesta pero esta ternura por sí sola bastaba para revelar que la franqueza y la sinceridad de Caroline le habían coplacido y que el dardo que una vez él le había clavado en el corazón podía volverse a clavar si es que no había permanecido allí firme desde entonces él le dijo y al escribir las pocas y suaves palabras que redactó en tono de chanza entre las demás frases sus labios sonrieron burlonamente que para ella era muy cómodo presentarse a estas alturas porque no le había aceptado cuando él le había querido sin duda ella se había enterado de que él no se había casado pero y desde entonces su afecto se hubiera centrado en otra persona Caroline tenía que pedirle perdón por otra parte él no era de los hombres que olvidan pero teniendo en cuenta de qué manera se le había utilizado y lo mucho que había sufrido ella no podía esperar en absoluto que él fuera a Spiegelford y le llevara consigo a Londres pero si ella viniera a él y le dijera que lo sentía lo cual no era mucho pedir entonces sí que se casaría con ella sabedor de que en el fondo era una muy buena mujercita agregó que la condición de que ella viniera a él era mucho menos difícil de cumplir de lo que hubiera sido en los tiempos en el que él se fue a Spiegelford o incluso de lo que hubiera sido tan solo unos meses antes porque el nuevo ferrocarril que llegaba hasta Wessex del sur había sido ya inaugurado y se acababan de poner en circulación unos trenes especiales muy bien ideados llamados trenes de excursión a fin de que la gente pudiera ir a visitar la gran explosión de modo que ella podría venir sola con suma facilidad ella le dijo en su contestación que su generoso trato era una muestra más de su bondad sobre todo cuando ella realmente se había portado con él como una verdadera veleta que aunque la magnitud del viaje la asustaba y aunque nunca había puesto los pies en un tren solamente había visto pasar uno en la lejanía aceptaba de todo corazón su ofrecimiento y que efectivamente estaba dispuesta a admitir delante de él que lo sentía mucho y a pedirle perdón y agregaba que trataría de ser siempre una buena esposa y de compensarle por el tiempo perdido pronto se fijaron los demás detalles de tiempo y lugar Caroline se comunicó que para que pudiera identificarla rápidamente entre la multitud llevaría puesto mi nuevo vestido de algodón color lila con dibujos de ramita met le respondió alegremente que se casarían al día siguiente de su llegada por la mañana y que lo celebraría llevándola a darle exposición así pues una tarde de comienzos de verano al salir del trabajo Ned se fue corriendo a la estación de Waterloo para recibirla y era un día tan frío y húmedo como lo pueden ser de vez en cuando los días de junio en Inglaterra pero mientras esperaba en el andén bajo la lluvizna por dentro sentía arder una llama y le invadía la sensación de que de nuevo tenía algo por lo que valía la pena vivir el tren de excursión un punto de partida absolutamente nuevo en la historia de la locomoción era todavía una novedad en la línea de Wessels probablemente lo era uno en todas partes masas de personas se habían apuñado en todas las estaciones del trayecto para apreciar la insólita visión del paso de un tren tan largo e incluso en aquellas en las que no había posibilidad de aprovechar las oportunidades que ofrecía los asientos destinados a la clase humilde de viajeros estaban en aquellos tiempos temprano de los experimentos de la locomoción a vapor en unos furgones descubierto sin ningún tipo de protección contra la lluvia y el viento y como aquel día el tiempo húmedo había hecho su aparición con la llegada de la tarde los desgraciados ocupados de aquel vehículo se encontraban al asecarse el tren a la estación terminal de Londres en unas condiciones verdaderamente lamentables después de tanto viajo las caras azuladas los cuerpos rígidos estornudando azotados por las lluvias helados hasta los tuétanos muchos hombres sin sombrero en fin más que excursionistas en un viaje de placer por el interior lo que parecían era un grupo de gente que se hubiese pasado toda la noche en un bote de remos jugando por una nara encrespada las mujeres se habían protegido hasta cierto punto levantándose las faldas de sus vestidos y poniéndose encima de las cabezas pero con esta solución eran las caderas las que se veían doblemente expuestas todas se hallaban más o menos en un estado digno de mayor compasión en medio del alboroto y el agolpamiento de formas de ambos sexos que bajaban del tren que fue lo que siguió a la entrada de la enorme fila de vagones en la estación Ned Hicroff divisó enseguida la menuda y frágil figura que su mirada estaba buscando con el vestido lila rameado tal como se le había descrito Caroline se acercó con él con una sonrisa sustadiza todavía bonita a pesar de estar empapada azotada por el temporal y deitando de frío tras haber permanecido durante tanto tiempo expuesta al viento y las inclemencias en general o Ned balbuceó yo yo él la ciñó con sus brazos y la besó y entonces ella prorumpió en un torrente de lágrimas estás muy mojada pobrecita mía espero que no te refríes dijo él y al separarse para contemplarla a ella y a los múltiples bultos que la rodeaban advirtió que Caroline llevaba cogida de la mano a una criatura que se tambaleaba una niñita de unos tres años con la capucha tan empapada y la dulce cara tan azul como las de los demás pasajeros ¿Quién es esta? ¿Alguna conocida? Preguntó Ned con curiosidad Sí Ned es mía ¿Tuya? Sí mi propia ¿Tu propia hija? Sí ¿Pero quién es el padre? el hombre con el que estuve después de que tú me cortejaras bueno como hay Dios que Ned no lo mencioné en la carta porque ya ves habría sido tan difícil explicártelo pensé que cuando nos viéramos te podría contar mucho mejor que por escrito como fue el que naciera espero que me perdones por esta vez querido Ned y que no me regañes mucho ahora que ya has llegado después de recorrer tantos kilómetros supongo que esto es obra del señor greñas o llamar verdad dijo y crof empale diciendo y mirándolas con asombro desde una distancia de uno o dos metros hasta donde había retrocedido para dar un respingo caroline emitía sonidos entrecortados pero si hace años que se marchó imploró y yo no había estado antes con ningún hombre tuve la mala suerte de quedarme la primera vez que él se aprovechó de mí y en cambio algunas chicas de por allí siguen como si nada net guardó silencio pensativo me perdonarás querido net añadió ella y acto seguido se puso a sollozar después de todo todavía no te he ganado porque puedes hacernos volver otra vez si si quieres aunque sean cientos de kilómetros y llueva tanto y no se nos esté echando la noche encima y yo no tengo dinero que demonios puedo hacer yo gimio y croco nunca se vio en un día lluvioso un cuadro más digno de compasión que el que ofrecían aquellas dos criaturas desvalidas en el inhóspito y encharcado andén con algunas gotas de llovizna cayéndoles de vez en cuando desde el tejado las bonitas ropas con que habían salido de stick y muy de mañana estaban manchadas de barro y empapadas el cansancio dibujado en sus rostros sus ojos expresaban miedo de ver daba la impresión de que la niña hubiera empezado a pensar que ella también había hecho algo malo aterrada permaneció en silencio hasta que las lágrimas bajaron rodando por sus mofletes que te pasa pequeña le dijo Ned de manera mecánica quiero irme a casa exclamó la niña en un tono que partía el corazón y tengo frío en los piececitos además ya no me queda pan con mantequilla no sé qué responder a eso declaró Ned con los ojos también humedecidos mientras se volvía y daba algunos pasos con la cabeza inclinada luego volvió a mirar a las dos fijamente la niña dejaba escapar una respiración agitada y lágrimas que emanaban silenciosamente así que quieres un poco de pan con mantequilla eh dijo Ned con fingida severidad sí bueno creo que te podré conseguir un poquito es natural tienes que tener ganas tú también para el caso Caroline tengo un poco de hambre pero me la puedo aguantar usitó ella pues eso no debe no se debe hacer dijo con con aspereza bueno vámonos y mientras cogía la niña añadió de todas formas supongo que tendréis que pasar la noche aquí que podéis hacer si no os daré té y comida y en cuanto al otro asunto realmente no sé qué decir la salida es por aquí fueron andando sin hablar hasta el alojamiento de Ned que estaba muy lejos allí él las secó y consoló y preparó té ellas llenas de gratitud se sentaron de repente Ned se vio a sí mismo como el cabeza de una familia hecha de antemano que le daba a la habitación un aspecto acogedor y a él uno paternal al cabo de un rato se volvió hacia la niña y le dio un beso en las ahora sonrojadas mejillas y mirando a Caroline con melancolía la besó también no sé cómo podría haceros volver con todos esos kilómetros por delante refugió ahora que ya habéis llegado hasta aquí y con el propósito de reuniros conmigo pero tienes que confiar en mí Caroline y demostrarme que tienes verdadera fe en mí bueno te sientes mejor ahora pequeña la niña sintió alegremente pues tenía la boca ocupada en otras cosas al venir confié en ti y ya siempre lo haré así sin perdonar a Caroline de manera explícita Ned consintió en aceptar tácitamente el destino que el cielo le había enviado y el día de la boda que en absoluto fue tan pronto como él había esperado por culpa del tiempo que les llevaron las amonestaciones a la salida de la iglesia llevó a Caroline a ver la exposición tal como se lo había prometido cuando estaban cerca de un gran espejo en una de las salas consagradas a mueblería Caroline dio un respingo porque en el cristal vio reflejada de pronto una figura exactamente igual que la de Greñas o la Moore tan igual que parecía imposible que él que nadie salvo aquel artista en persona fuese el original al apartarse de los objetos que les tapaban a Ned a la niña y a ella impidiéndoles tener una visión directa no vio ni a Greñas ni a nadie que se le pareciera nunca supo si realmente en aquella época él estuvo en Londres o no y Caroline siempre negó rotundamente que se presteza en ir a reunirse con Ned en la ciudad hubiera obedecido a ningún tipo de rumor acerca de que Greñas se hubiera puesto de camino hacia allí también y no había ningún motivo razonable para dudar de la veracidad de tal negación y así el año pasó sin más sobresaltos y la exposición fue clausurada y se convirtió en una cosa del pasado los árboles del parque que habían estado cercados por el recinto se vieron de nuevo indefensos contra los vendavales y las tormentas y la hierba volvió a crecer en todo su vertor Ned descubrió que Caroline resultaba una muy buena esposa y compañera a pesar de que para él se había abaratado como se dice vulgarmente pero en ese sentido Caroline era como cualquier otro artículo doméstico es decir como por ejemplo una tetera barata que muchas veces hace el té mejor que una carne al empezar un otoño Ipcroft se encontró con que tenía muy poco trabajo y con que el invierno se presentaba bajo todavía peores auspicios los dos habían nacido y se habían criado en el campo y pensaron que no estaría mal volver a vivir en su verdadero ambiente en consecuencia los dos decidieron dejar el asfixiante alojamiento de Londres para que Ned buscara empleo cerca de su aldea natal su mujer y su hija se quedarían en casa del padre de Caroline hasta que él encontrara trabajo y morada para los tres estremecimientos de orgullo sacudían la menuda y excitable constitución de Caroline mientras viajaba con Ned hacia el lugar que dos o tres años antes en silencio y desacreditada había abandonado volver a aquel sitio en el que una vez había sido despreciada como una risueña esposa londinense de marcado acento londinense era una victoria de las que no se ven todos los días el tren no paraba en la minúscula estación lindante con la carretera que estaba más cerca de Stick Floor y por tanto el trío tuvo que seguir hasta Caster Bride Ned pensó que aquella era una buena ocasión para hacer algunas indagaciones preliminares acerca de los posibles empleos que le pudieran cumplir en los talleres del distrito que él mejor conocía y como Caroline y la niña habían cogido frío durante el viaje y en vista de que el suelo estaba seco y todavía no era de noche aunque la luna estaba a punto de salir las dos continuaron hacia Stick Lefort dejando atrás a Ned para que luego la siguiera a un paso más rápido que la recogiera en una posada que había a mitad de camino y que todo el mundo conociera la mujer y la niña así pues prosiguieron el camino que Caroline recordaba a la preferencia con bastante ánimo aunque ambas empezaban ya a sentirse cansadas al cabo de casi cinco kilómetros de recorrido habían pasado ya la alberca de William el distraído y el familiar Cotto de Blom de Blom's End y estaban acercándose a la mujer tranquila un hostal aislado al borde de la carretera en la margen inferior del areal de Epcon que casi desde entonces por tanto desde hace muchos años está en ruinas al llegar allí Caroline oyó procedentes del interior más voces de las que antaño era normal oír a aquellas horas lo cual se debía según se enteró después a que aquella tarde se había celebrado cerca del lugar una subasta de manteca Caroline pensó que tanto a la niña como a ella les vendría bien un poco de descanso y entró en el hostal los huéspedes y los parroquianos se agolpaban en el pasillo y cuando Caroline no había hecho más que cruzar el umbral un hombre al que ella recordaba haber conocido de vista avanzó en su dirección con las manos ocupadas por un vaso y un pinchel iba a dárselos a un amigo que estaba apoyado contra la pared pero al verla a ella el hombre con mucha galantería le ofreció un poco de licor que era una mezcla de ginebra con cerveza caliente y le llenó el vaso hasta arriba y al cabo de unos segundos le dijo sin duda usted es la pequeña Caroline Aspen la que vivía por Stickerford ¿verdad? ella asintió y aunque en realidad no quería aquel brebaje se lo tomó ya que se lo habían ofrecido y el hombre que la había obsequiado la invitó a avanzar y a tomar asiento cuando ya estaba dentro de la sala a la que había sido conducida observó que a todos los presentes estaban pegados a la pared y entonces ella al ver una silla desocupada se sentó también un segundo después comprendió a que se debía aquella colocación en frente de ella en una esquina greñas frotando su arco con colofonia y con el mismo aspecto de siempre los invitados habían dejado libre el centro de la sala para el baile y en aquel instante se disponían a empezar a avanzar de nuevo Caroline pensó que como llevaba puesto un velo para protegerse del viento greñas no la había reconocido y que posiblemente tampoco podría adivinar la identidad de la niña y por su satisfacción y sorpresa comprendió que era capaz de estar frente a frente con él con la más absoluta serenidad dueña de sí misma con la dignidad que su vida londinense le había conferido antes de que pudiera apurar su vaso se anunció la reanudación del baile las parejas se pusieron en dos filas la música sonó y las figuras empezaron entonces todo cambió para Caroline un temblor se apoderó de ella y su mano empezó a vacilar de tal manera que apenas sí pudo depositar el vaso en el suelo no eran ni la danza ni los bailarines los que hicieron estremecerse a la mujer de Londres sino las notas de aquel viejo violín que todavía poseían todo el embrujo que ella también conocía desde hacía mucho tiempo y bajo el flujo de las cuales solía haber perdido la voluntad y la independencia como volvió todo allí estaba la figura pegada a la parí tocando el violín su enorme gracienta greñuda cabeza y debajo de aquellas greñas el rostro con los ojos cerrados después de los primeros momentos de estático ensueño la familiar ejecución de la familiar melodía la hizo reír y derramar lágrimas a un mismo tiempo entonces un hombre que estaba bailando y cuya pareja se había retirado extendió una mano y le hizo señas a carne para que ella ocupara su lugar ella no quería bailar le robó también por señas que la dejara en paz pero más que al bailarín se lo estaba rogando a la melodía y al intérprete las ganas de ponerse a dar saltos que el violinista y su astuto instrumento siempre habían sido capaces de despertar en ella se estaban apoderando de Caroline exactamente igual que lo habían hecho años atrás ayudados posiblemente por la mezcla de ginebra con cerveza caliente cansada como estaba agarró de una mano a su hijita y arrojándose literalmente en medio de la figura de danza se puso a girar con los demás vio que la mayoría de sus compañeros de baile eran gente de la granja y aldeas vecinas Blockenham Melstock Lane Gate y otros sitios y poco a poco la fueron reconociendo mientras seguía bailando de manera de manera compulsiva deseando que Greñas parase y así dejara descansar el dolor que él causaba no sólo a su corazón sino a sus pies también tras tras largos e interminables minutos el baile tocó a su fin y entonces ella se precipitó a tomar más ginebra con cerveza caliente para reponer fuerza así lo hizo sintiéndose muy débil y dominada por una histérica emoción se astuvo de quitarse el velo por si así podía evitar que Greñas advirtiera su presencia varios invitados se habían marchado ya y Caroline se secó la boca apresuradamente y se dispuso a irse también pero según el testimonio de algunos de los que se quedaron en aquel mismo instante se propuso un rila cinco y dos o tres de los que pensaban bailarlo le pidieron que se uniera a ellos ella rehusó con la excusa de que estaba muy cansada y de que tenía que llegar a Stickelford andando pero en aquel momento Greñas empezó a tocar agresivamente con su violín el joven de mis sueños en re mayor aire al que se iba a bailar el ril debía de haberla reconocido aunque ella no lo sabía porque de entre todas sus seductoras melodías aquella era la que a Caroline le costaba más esfuerzo resistir la que Greñas había tocado el día en que se vieron por primera vez cuando ella estaba reclinada sobre el puente Caroline desesperada avanzó hasta el centro de la sala con los otros cuatro bailarines en esta zona y en aquella época las personas de mayor resistencia recurrían a los rils con el fin de reducir las energías que les sobraban y que los bailes de figuras corrientes no habían sido capaces de agotar como todo el mundo sabe o no sabe los cinco rils se colocan en forma de cruz cada línea de tres bailaba el reel alternativamente de modo que la persona que sucesivamente llegaba al sitio de en medio bailaba en ambas direcciones Caroline se encontraba pronto en este sitio eje de toda la representación sin poder salir de él pues la canción volvía una y otra vez a su comienzo antes de que a ella le llegara la oportunidad de cambiar de lugar y entonces empezó a sospechar que Greñas la había reconocido y que estaba haciendo aquello a propósito aunque cada vez que Caroline le echaba una mirada veía sus ojos cerrados lo cual indicaba que Greñas no estaba prestando atención a nada que no estuviera dentro de su cerebro Caroline tras describir un mocho con su trayectoria volvió a su sitio indefectiblemente el violinista dotaba todas sus notas de la salvaje y agónica dulzura de una voz humana si bien tal vez excesivamente metálica el patetismo de aquella voz se elevaba y descendía en una variación interminable proyectando a través de los nervios de Caroline agudísimos espasmos una especie de arrogadora tortura la sala flotaba la melodía no tenía fin y al cabo de un cuarto de hora la única otra mujer de la figura se retiró exhausta y se dejó caer jadiante sobre un banco al instante el ril quedó convertido en uno de a cuatro Caroline hubiera dado cualquier cosa con tal de parar pero mientras Greña siquiera tocando aquella melodía ella carecía o creía que carecía de voluntad y así transcurrieron otros diez minutos una nube de polvo envolvió las luces y el suelo de la piedra lijado refugía entonces desertó otro bailarín uno de los hombres que desapareció por el pasillo buscando frenéticamente algo que beber la conversión de la figura en un ril de a tres fue cuestión de segundos y Greñas simultáneamente cambió de tono y atacó la danza de las hadas que se adecuaba más a los contraídos movimientos y que en no menor medida que la melodía anterior era otro de aquellos alimentos del amor que elaborados por el arco del violín siempre habían terminado por intoxicar a Caroline en un ril de a tres no había descanso posible y bastaron cuatro o cinco minutos para que los dos compañeros de baile restantes ya próximos a reventar dieran los últimos compases y como los que ya les habían precedido se fueran renqueantes a beber algo a la habitación contigua Caroline medio asfixiada por el velo se quedó bailando sola la sala estaba ahora completamente vacía a excepción de ella Greñas y la hijita de ambos Caroline se quitó el velo y miró al músico como implorándole que desapareciera desde la atmósfera con su acústico magnetismo Greñas abrió un ojo como la primera vez escudriñó con él a la joven y sonriendo soñadoramente puso al servicio de la melodía toda la reserva de expresión que en un baile grande y ruidoso no podría haberse permitido malgastar mil pequeñas sutilezas cromáticas capaces de arrancar lágrimas de una estatua surgieron al instante del viejo violín que parecía estar muriéndose de la emoción encerradas en su interior desde su destierro de la ciudad italiana o alemana en que habían tomado forma y sonido por primera vez en la mirada del negro ojo de Greñas había algo que decía no puedes detenerte querida si tanto lo quieres como si no y que engendró en Caroline un paroxismo de desesperación que desafiaba al violinista a hacerla caer rendida y así siguió bailando sola pensaba ella que de manera desafiante pero en realidad lo hacía servil y abyectamente sometida a los vaivenes de la melodía y vigilada por la taladrante mirada del ojo abierto de su hechicero el cual al mismo tiempo conservaba en el rostro una tenue sonrisa burlona como si quisiera dar a entender que si ella seguía danzando todavía era por su propio gusto el terror y la turbación que le producía a Caroline el no saber que podría decirle si se detenían formaban parte de manera inadvertida de las circunstancias que le impedían marcharse la niña que estaba empezando a sentirse angustiada por la extraña situación se acercó a Caroline y lloriqueó párate mamá párate y vámonos a casa mientras la cogía de la mano de repente Caroline se tambaleó y se dejó caer al suelo rodó sobre sí misma y se quedó boca abajo el violín de greñas en consonancia emitió un travieso chichido y terminó bajando rápidamente del tonel de cerveza de nueve galones que le había servido de tarima el violinista fue hasta donde estaba la niñita que se había inclinado desconsoladamente sobre su madre los huéspedes que se habían ido a la pieza de atrás para beber y cambiar de aires al oír algo raro regresaron en tróper al salón y allí se esforzaron por reanimar a la pobre y debilitada Caroline echando el aire con un fuelle y abriendo las ventanas Ned su marido que como antes se dijo se había quedado en Canterbridge subía por la carretera en aquel mismo instante y el oír a través de la ventana abierta voces excitadas y para su gran sorpresa el nombre de su mujer y su acto de presencia mezclado con los demás Caroline tenía ahora convulsiones y lloraba violentamente y durante un rato bastante largo no se pudo hacer nada con ella mientras pedía un carro para trasladarla a Stigley Fort Yves Croft preguntó inquieto cómo había sucedido todo y entonces los de la fiesta le explicaron que un violinista que antiguamente había gozado de cierta fama en la localidad había venido hacia poco a visitar los lugares de sus pasados éxitos y que sin que nadie se lo pidiera se había ofrecido a tocar aquella tarde en la posada y a organizar un baile Ned le preguntó cómo se llamaba al violinista y le contestaron que hola amor ahhh exclamó Ned mirando a su alrededor dónde está dónde está mi hijita hola amor había desaparecido y la niña también y Croft era por lo general un hombre pacífico y tranquilo pero ahora su rostro tenía una expresión verdaderamente temible maldito sea gritó le romperé la cabeza en cuatro pedazos aunque mañana me cuelguen por ello se ablanzó sobre el atizador del fuego y salió corriendo por el pasillo la gente fue tras él fuera al otro lado de la carretera una masa de oscura tierra de brezos se extendía sobriamente hacia su casi inaccesible interior una meseta faragosa en la que a una distancia de un par de kilómetros los bosques de abetos de mistover a cuya espalda estaban los sotos de yalburi se proyectaban contra el cielo aquellas horas un lugar de tinieblas dantescas que habría sido el escondite perfecto para una batería de artillería no digamos para un hombre y una niña varios hombres se adentraron allí con ned y otros fueron por la carretera estuvieron ausentes unos 20 minutos en total y regresaron a la posada sin ningún resultado ned se sentó en un banco y se apretó la frente con las manos pues vaya tonto que es este hombre y lleva haciéndolo todos estos años si se cree que la niña es suya como parece susurrarnos de la fiesta y más aún cuando todo el mundo sabe que no es así no no me creo que sea mía gritó ned con voz ronca apartando la vista de sus manos pero es mía o como si lo fuera acaso no la he criado yo no la he alimentado y educado no he jugado con ella oh mi pequeña Carrie se ha ido con ese canalla se ha ido pero por lo menos no ha perdido usted a su mujer le dijeron para consolarle ya ha expulsado los demonios y se encuentra mejor y ella será para usted más que una hija que no es suya no 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 lo es ella no significa mucho para mí y mucho menos ahora que ha perdido a la pequeña en cambio Carrie lo es todo para mí bueno es muy posible que mañana la encuentre ah pero la encontraré sin embargo él no puede hacerle ningún daño no puede sin duda bueno como está Karola yo yo ya estoy listo ha llegado el carro subieron a Karola en el vehículo y los dos se pusieron lenta y tristemente en marcha hacia Stickleford al día siguiente ella estaba más calmada pero todavía tenía espasmos y su voluntad parecía quebrantada curiosamente curiosamente dio la impresión de mostrar muy poca ansiedad por la niña a pesar de que Ned estaba casi enloquecido por el apasionado amor paternal que sentía por una niña que no era suya no obstante se esperaba con bastante convicción que el endiablado Greñas devolviera a la niña perdida tras tenerla por capricho y para fastidiar durante uno o dos días pero pasó el tiempo y no se pudo averiguar nada de él ni de la niñita y Hip-Hoff empezó a mascullar acerca de la posibilidad de que Greñas estuviera ejerciendo sobre ella algún encantamiento profano y musical tal como había hecho con la propia Caroline pasaron las semanas y siguieron sin encontrar ninguna pista que les pudiera conducir a su paradero ni al del violinista ni al de la chiquilla y desde que se había valido Greñas para convencerla de que se fuera con él seguía siendo un misterio entonces Ned que solo había conseguido un empleo provisional en la vecindad empezó a odiar de manera repentina su distrito natal y al llegar a sus oídos a través de la policía el rumor de que un hombre y una niña algo parecidos él tocando el violín ella bailando con zancos habían sido vistos en una feria cerca de Londres un nuevo interés por la capital se apoderó de él con tal intensidad que apenas si le dio tiempo a hacer el equipaje antes de ponerse en marcha hacia allí en Londres sin embargo y a pesar de que dedicaba eternamente sus horas libres a vagar por las callejuelas con la esperanza de descubrirla no encontró a la niña perdida y por las noches se despertaba de repente y decía ese truán la está martirizando para que le mantenga a lo que su mujer respondía con voz quejosa no te atormentes así Ned no me dejas descansar ni un segundo él no le hará ningún daño y volvía a quedarse dormida la creencia general era que Carrie y su padre habían emigrado a América Greñas sin duda habría descubierto que la chica cuando lo hubiese adiestrado y ella pudiese mantenerle con sus ganancias de bailarina sería una compañera enormemente deseable y si así fue es posible que ahora en la actualidad aún estén dando representaciones con cierto éxito aunque él debe ser un viejo bribón de casi 70 años y ella una mujer de 44 44